No podemos decir que se notó en ninguna de las distancias, acá se está trabajando en un lugar, uno de los principales lugares que se tenía de búsqueda, pero no podemos decir en este momento que se ha votado, se está trabajando, se han encontrado elementos que van a ser peritados, se encontró ropa, pero bueno, eso vamos a tener que ver si tiene relación con la causa. ¿A dónde van ahora? Ahora vamos a ir, continuamos en el lugar, toda la zona donde vivía el detenido, donde vivía el detenido y ahí es más, porque ya vamos a... ¿Es otro pozo que van a inspeccionar? Sí, se van a inspeccionar otro pozo. ¿Cómo llegará a este pozo? ¿Por algún dato aportado o por el trabajo de rastrullaje de ustedes? No, no, todo por el trabajo de rastrullaje que está haciendo la policía, en todo lo que respecta a toda la zona, en zona y zona aledaña a la casa... Ah, porque si me tocó que la ropa encontrara, ¿podría pertenecer? Fácil, no. Se han secuestrado varias cosas que van a ser martinos de Felicia, pero no podemos adelantarnos nada por ellos. ¿Efrendo de martinos o elementos que sean de martinos también se encontraron? No, 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 no. Se han encontrado ropa de vestir que van a ser peritadas, se lo digo, por personal de la hija. ¿La familia la puede identificar que perteneciera a la fástima? No, no se ha hecho ningún tipo de identificación todavía, eso está todo a disposición del fiscal y él irá a considerar qué medida va a seguir, Martínez. ¿Habló respecto de su lugar, de algún rumbo para este lado? No, no, nosotros hemos tenido ningún tipo de relación con Martínez, y le ganó a tomar acceso a la violencia preventiva y demás, bueno, las infecciones fue garantía y va a cumplir ese día de preventiva. Comisario, hoy nos decía el profesor de Pimido y es que se presentaron dos testigos para informarles que el día lunes y el día martes fue en esta fástima en la institucional de Paraná. ¿Es esa tarde? ¿Puedo actualmente? No sé lo que pudiera haber dicho esos testigos, sí sé que la Fiscalía hoy estuvo toda la mañana tomando entrevista.